Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y es que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y es que yo no fui Todos me dicen el por ahí que tienes cara de yo lo vi Si a ti te dicen yo lo vi, tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín Yo te aseguro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira mi negro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira chaparro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen el por ahí que tienes cara de yo lo vi Si a ti te dicen yo lo vi Tú me tienes que creer a mí No, 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 no Yo no fui No, 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 no No, 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 no